¿Qué pasaría si le pedimos un cóctel asqueroso al chat GPT? Esta increíble herramienta te puede dar cientos de ideas para cócteles, pero esta vez quiero presionar a esta inteligencia artificial preguntándole por un cóctel asqueroso. Y aquí tenemos la receta, esto pinta un poco mal. En coctelera serviremos tequila una onza, salsa picante, serviremos U una una onza. ¿Pero qué se ha fumado esta guía? Vamos a exprimir medio limón verde en el tope del vaso. No tengo jarabe de maíz, pero sí tengo licor de maíz. Vamos a servir un cuarto de onza. Tres gotas de salsa Worcestershire. ¿Qué nombre tan difícil el de esta salsa inglesa? Te reto a que lo digas tres veces. Y sin enredarte la lengua. Una pizca de sal y listo. Agregamos hielo a la coctelera. Vamos a agitar bien fuerte y colamos hacia una mini copa. Decoramos con un pepinillo y el momento de la verdad. Vamos a probarlo. Esto está demasiado picante, está imbebible. Déjame en los comentarios un ingrediente que quisieras ver en el próximo cóctel con chat GPT.